Aquí está el... vea el primero del Medellín. ¿No es que llamaste pelado Serna? Jorge Serna. ¿Quién es él? Jorge Horacio Serna. Vamos a tenerlo más adelante. Porque la figura marcó tres goles hoy. Por favor. Tres de cuatro. Ya lo habían en la parte previa, los amistosos habían hablado muy bien de él. La hinchada del Medellín es una belleza, ¿no? ¿De dónde salen tantos hinches y equipos no ganan títulos del 57? Ah, pero eso es una belleza, la hinchada del Medellín. Vea, vea qué ataque masivo. Es que es buena jugada. Uy, no le quedó duda, pero... No, no, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Pobre arquero, hombre. A Milton Patiño es el portero. No fue mal a Milton, no hay más. Dale alegría a mi corazón rojo. ¿Cómo estará Medellín hoy? Bueno, la fiesta. Me contó de gracia. Oye, hacía rato la semana para gozar. Hacía rato le ganaban al Nacional 4 a 0. Hacía 21 años. 21 años. Vea, roditas. Y este muchacho entró en la historia de los goleadores naturales de Independiente Medellín. Recuerda que los récords de goles están en manos de Londero en Clásicos, con 4 y Oscar Ochaizcuro. Sí. Ahí tiene 3 ya. Y este tiene 3. Y otro es penalti. Ahora vamos a analizar esa jugada. Es penalti, sí. Esa jugada la vamos a analizar ahora. Esa, ¿por qué no es roja? ¿Por qué no va de frente? No, no va de frente, lateral. Pero es el último hombre. No, pero no importa. Va hacia un lado. No, ya. Además ya lo han hecho mucho. No, el Césarán tiene un corazón. ¿Cierto? Pues da compasión. Muy bien, es simpático. No, pues claro. A veces también tiene su corazón. Ya está, Joliván. Buenas noches.